Nueva imagen, nueva música, nuevo entretenimiento Radio FMV, Radio FMV, Radio FMV Rompiendo fronteras, embustos y culturas License, la chica más sensual de todo Coahuila 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 Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en cabina en www.radiofbd.com Ya tenemos aquí a nuestro invitado de honor Alfredo López Directamente desde Michoacán, México Cantante, arreglista Y compositor Con mi compañera Lisset Veity Aquí en cabina Bueno pues tenemos unas preguntas para él Lisset, si gustas comenzar Así es, hola que tal Bienvenido aquí a RadioFamily.com Bueno que tal pues muchas gracias Muchas gracias a Valentín, a ti Lisset Mi agradecimiento total por esta cordial invitación Y ya que pues Estamos En una mañana muy bonita Y gusto de saludar a todos los radioescuchas Y esperemos la paz en bonito Así es Porque la diversión se puede encontrar solamente aquí En www.radiofbd.com Con The Latin Heat Show Aquí en www.radiofbd.com La radio más escuchada En todo el planeta global, Alfredo López Bueno Hay algunas preguntas que tenemos aquí Para El público quiere Saber más de ti Sobre tu trayectoria artística Y pues bueno Yo Dejo a Lisset Que comience con Unas preguntas Porque ella me dijo Déjame entrevistarlo yo ¿Por qué este chavo? Yo lo quiero entrevistar Sexy Yo no sé Me lo dijo Yo no sé si te habrá visto por ahí Que sé yo En el gimnasio Bueno Micrófono todo tuyo Así es A ver Alfredo Cuéntanos Bueno pues mira ¿Qué es Alfredo López? Pues una vez más Muchas gracias por la invitación Bueno Alfredo López Surge En realidad Alfredo López Es una persona Que viene de gente humilde Gente muy pobre De por allá De el estado de Michoacán México Que por algún tiempo Fui creado también En el DF En la niñez Y bueno He andado de algunos lugares En otros Y ahora estamos en Alas Y justamente es aquí Donde nace Nuestra inquietud Ya por la música Cuando grabamos Nuestro primer material Que fue titulado Con un gran cariño Y precisamente Hoy vamos a tener La oportunidad de enseñarlos Este es nuestro primer material Titulado Con un gran cariño En donde nace Nuestro gusto por la música Y la oportunidad de grabarlo Y precisamente Es como cuando me inicio Como compositor Con una canción Que fue la primera De la historia Se llama Te recordaré Y la inspiré Porque cuando me vine de México Yo tenía una novia En la adolescencia Y como ya nunca Nos volvimos a ver Bueno Sale el tema Te recordaré Muy enamorado Pues en realidad Yo creo que si Es el momento Es muy bonito La etapa De casi niño Adolescente Cuando te enamoras Por primera vez Fue mi primera novia Así que bueno Voy a tocar Voy a tocar ese punto Alfredito López Con permiso El amor de tu vida Fue el amor de tu vida Ahora Tal vez las fans Quedan saber Si el corazón está libre O todavía Existe algo del amor Dentro de tu corazón Para esa chica Porque fue tu primer amor Tengo entendido Así es Bueno En realidad Sigue ese gran cariño Y hay un amor Y hay un amor bien grande Pero por cosas El destino Ya no nos volvimos a ver O sea que ella se casó Y hizo su vida Yo por el momento También tuve una novia En donde estuve a punto A casarme Pero por ahora Sigo soltero Para todas las fans Bueno este Sigo todavía solterito Y sin compromisos Por ahí Si alguien se apunta Ok chicas Ya escucharon Ya escucharon Por ahí Las radioescuchas Está solterito Sin compromiso Así es que Manden sus mensajes Tengo también Otras preguntas Este ¿Cuál es el género De tu música Y por qué decidiste Cantar ese género? Bueno pues Comenzamos Este Grabando Música Cumbia Y balada Pop O sea Música romántica Por decirlo así Pero de hecho En este CD Que fue nuestro segundo material Tuvimos la oportunidad Ya de grabar Tres géneros Que fue Cumbia Balada Y norteña De hecho Mi amigo Valentín Que aparte de ser Un profesional Locutor Y Y varias cosas Que él se está desenvolviendo En comunicaciones Todo eso ¿No? Tuvo la oportunidad De escucharlo Él conoce un poco De mi trayectoria Bueno él sabe Más o menos Cómo suena Este CD Este fue nuestro Segundo CD El CD Bueno Bueno para los que Están ahorita en sintonía El CD que me muestro Se llama Los El grupo Son los héroes Y la portada dice La pura tierra caliente Para que vayan apuntando Chicas Así fue De hecho Fue por petición De la gente De tierra caliente Que Es mi pueblo natal Saludos para ellos De allá soy yo Y Es por eso que grabamos Por lo tanto así Bueno si nos conocemos De hace ya tiempo Nos conocimos en el gimnasio Yo lo había escuchado A él antes En una radio también Y un tema Que a mí me encantó Ya cuando lo conocí En el gimnasio Bueno Sacamos De triple Eres arreglista De primavera En realidad ¿Cuántos metros de los discográficos? Pues hasta el momento Llegamos cinco Te mostré el dos Este fue Nuestro Tercer material Que se llamó Lo titulamos El nuevo milenio Porque en esa En ese disco Viene un tema Que se inspiró Cuando decían Que se iba a acabar El mundo Que en el 2000 Tú sabes Todo ese rollo Que se inventó Que El mensaje Era Que no creyeran eso ¿No? En la canción Que Que viene aquí Que se llama Nuevo milenio Y La verdad Nos abrió muchas puertas Porque también Tuvimos la oportunidad De viajar De punta a punta Desde California Hasta Michigan Que es ya Pegando a A Canadá De hecho Como nos perdimos Ya no estábamos Pasando el puente Dijeron ¿Qué onda? Pues para dónde vas Yo estoy viniendo Para Canadá Por eso nos dimos cuenta Porque ya no estábamos Pediendo el pasaporte Imagínate Andaba igual Que ahorita Andaba perdido Siempre Siempre se me había hecho Muy difícil Encontrar los hogares No es lo mío ¿Cuándo era el amigo? ¿Cómo? ¿Cuándo no era? Bueno pues Como nos están Escuchando Aquí tenemos A nuestro invitado Alfredo López Y qué les parece Si nos vamos Ahorita con una canción De las que nos Así es Vamos a ir a A un tema Y luego Regresamos con más preguntas Para nuestro gran amigo Nuestro invitado De honor Alfredo López Aquí en cabina En triple W radio FDD Punto com De latin y chao Así es Tienes Tienes Tienes